Un partido que va a ser muy especial, ahí ven a todos los veteranos del Atlético de Madrid que han llevado el Salona alrededor del círculo central porque ellos también van a acompañar a los 11 en la Real Sociedad y del Atlético de Madrid en este minuto de silencio. Vuelve a cantar el Calderón, minuto de silencio en memoria de Luis Aragones, ayer falleció con 75 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que no hace falta decir nada, las imágenes y la propia gente de su club son los que mejor, los que expresan todo. Se le ha homenajeado a lo largo de toda la jornada de la Liga BBVA, pero evidentemente el homenaje más importante tenía que ser en su casa. El homenaje más importante a Luis Aragones debía ser en el Vicente Calderón. Y así ha sido.